En el municipio de La Jagua de Ibirico, instalaron 280 alarmas comunitarias en 18 barrios del sector urbano. En La Jagua de Ibirico, se pusieron en marcha 280 alarmas comunitarias en 18 barrios del sector urbano. Este es un sistema integral conectado a la estación de policía, que a través de una aplicación en el celular, los habitantes dan aviso a las autoridades que se está presentando un acto delictivo, robo o atraco, un incendio, violencia intrafamiliar, maltrato infantil. Inmediatamente la policía debe acudir al llamado, ya que tiene con exactitud el lugar donde ocurre el hecho. Este sistema tiene una capacidad para que 11.000 ciudadanos puedan tener acceso a esta aplicación y ubicación inmediatamente. Significa que aunque no tenga la sirena en su barrio, los ciudadanos con esta aplicación pueden denunciar cualquier acto delictivo, y así la policía podrá acudir al lugar exacto donde colocaron la denuncia. Tecnológicamente hablando, es lo mejor que ha podido tener el municipio. Es el primer sistema que se instala en el departamento de esta naturaleza, y por supuesto lo que esperamos es que dé los resultados esperados. Esta tecnología que hoy estamos instalando acá nos va a permitir a la comunidad de manera inmediata denunciar actos delictivos y prevenirlos. Aquí estamos en este centro de mando de cómputo, donde cualquier ciudadano que esté conectado en una aplicación de celular puede denunciar. La policía reacciona de manera inmediata y logra ubicar exactamente donde están denunciando en tiempo real. Por su parte, habitantes de la comunidad están a la expectativa y ruegan que este proyecto funcione, y así se pueda disminuir tanta inseguridad en este municipio. Cabe resaltar que los ciudadanos que deseen tener esta aplicación deben pedirla a los presidentes de Juntas de Acción Comunal del barrio de su residencia y llenar unos requisitos básicos para ser registrados y hacer parte de la base de datos de la aplicación. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques